Hola Cisus, yo soy Camila, yo soy Orit y ella es Liat y hoy estamos en Decathlon, ¿en dónde está Decathlon? En Israel, estamos en Israel Haifa, vamos a visitar estas tiendas y vamos a ver cuál es la diferencia de precio entre Chile e Israel, así que vamos a ver Vamos al Decathlon de Haifa, acá en Israel, aquí está la primera diferencia, esta mochila que es la misma que tenemos, aquí sale 70 chequers, que son 21.000 pesos chilenos, son 300 pesos más o menos cada chequers Tenemos esta linterna y aquí sale 120 chequers y a nosotros nos salió 20.000 pesos en Chile y aquí está a 36.000 pesos, 16.000 pesos más Ya, andamos buscando un gorro para Orit para natación, ¿qué hace natación? Como pueden ver en realidad los productos que hemos visto así, así a la rápida, sobre todo productos que teníamos, compramos nosotros Son 50% más caros en comparación a Chile, no sé, en otros Decathlon de otros países, vamos a estar visitando otros países Donde compararemos también sus precios, qué variedad de productos hay y así poder conocer más de Decathlon Una tienda que nos gusta, que hemos comprado casi todos nuestros productos ahí Seguimos en Decathlon probando productos, estamos comprando cascos para las niñas, productos buenos, bonitos y baratos ¿Qué es lo que más te gustaba de acá, de Decathlon? De que tú encuentras cosas como de deporte a la primera, tú vas acá y te encuentras pelotas de básquetbol Tú vas acá y te encuentras zapatos de fútbol, muchas cosas Por eso amamos Decathlon Venía por zapatillas o tenis o... no sé cómo le irán en su país Pero ahora lleva todo esto Es lo típico que pasa en... Es lo que pasa en Decathlon, uno viene por una cosita y termina con mucho más Pueden ver acá, yo no soy hebreo pero acá dice precio técnico Y lo que ellos hacen es que sacan productos Casi lo voto Sacan productos sin margen para ellos Te ofrecen estos productos al cliente al precio-costo Así es un producto gancho Y así también ganamos todos No olviden darle like, suscribirse y darle click en la campanita Sí, este es lo que pasa, adelante Let's go, let's go Compraron cascos, trajes de baño para las dos niñas Zapatillas, compraron unas zapatillas y unos tenis súper baratos Todo en realidad salió 644 cheques Hemos salido de la tienda Decathlon Ya mi hermana aprovechó de venir que no la conocía Sobre todo vino porque nosotros le hemos dicho muchas veces que viniera Decathlon Y se sorprendió, ¿sí o no? Sí, es sorprendente Se compraron varias cosas Como se dijo, el costo total fueron 644 cheques Se compraron tres paradas de zapatillas Se compraron cuatro cascos Se compraron dos trajes de baño Un gorrito de baño Y nada más Y nada más, sí, pero fueron varias cositas Pero realmente también acá en Israel también nos sorprende Decathlon Entonces realmente el concepto de Decathlon a nivel mundial debe ser muy bueno Sí, tenemos el concepto que el precio corresponde a un país que es un poco más caro para vivir Entonces el precio es un poquito más alto Pero digamos que está dentro de los parámetros normales de costo, calidad y precio Mi hermana y mi cuñado que viven acá se sorprendieron con productos que encontraron bastante más barato Productos que pensaban comprar en el supermercado o en otras tiendas Se dieron cuenta que acá los encontraron a un muy buen precio Así que sí, Sus, estén atentos a los siguientes videos del canal Suscríbanse Nos vemos en un próximo video Bye Dale like No olvides suscribirse, darle like y darle clic en la campanita.